Eh... Vamos a jugar a Quillana Creo que ya encontré la build de Quillana La bebecita bebelín Soniki no para abajo, la abajo Jumeteo Gente, Soniki es amigo del bananero Por si acaso, todos los que se suscriban El bananero les va a mandar un saludo Tienen que hablar con Soniki no más el privado y él lo arregló Y va a sortear un iPhone iPhone 12 en Instagram No, ayer dijo que sorteaba una casa No, si, si, yo estoy esperando que sortee el iPhone De la otra vez Da igual, Sony, si estáis en problema Me avisa y te mando un dólar No tengo problema, somos amigos Mandá, mandá, mandá Tranqui, el chat está preocupado por ti Todos estos dólares que me Todos los dólares que me donen Ahora van para Soniki por si acaso Eh, muy buena, empiecen a donar gente Que está Aviso si me los pasas, si no me los pasas nos crachamos de una Si, si Soni, he arreglado mitad y mitad Me está imitado nada Me está imitado nada, Avis Hago vivo Es real lo que me pego a Rambo Está para una Soniki y Tom para comprarme un auto una vez por todas Pero déjate, asco de mierda Con la Soniki y Tom te vay de Argentina No paráis de robar Si es a Soniki y Tom Se supone que lo usé para la enfermedad o algo así Después te vay de Escapais de Latinoamérica Por no decir un país en especifico Oye Soni, fuera weo Si queris Yo te quiero harto y toda la wea Somos amigos y ya tenemos Nuestras discusiones y toda la wea Pero si queris Juntamos plata para una peluca Fuera de weo Yo no tengo Oye Soni, Soni Fuera de weo Yo no tengo problema El 23 de abren la frontera El 23 de que? De noviembre Posta? Si Posta Para que te vayas a Perú Porque hay ganas de querer volver weo Axel ven 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 lo matamos ¿Lo matais? ¿Lo matais? ¡Asco de mierda! Deja... Ya puchea puchea nomás ¿Lo pucheo? Si puchea 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 Ya la puchaste ya weonao Yo te digo el futuro de Jose El futuro de Jose va a estar más o menos en New York Más o menos Ya Y en abril Va a estar en Ciudad de México Pidiéndose un taco del pastor Igual el taco del pastor es más rico que la chucha Y Sonig en Argentina No pero ahi tu dijiste que estas como en Miami Ah si que estas como en Los Angeles Los Angeles después del apocalipsis Sonig eres pelado weon No hay por donde perderse No me hables Oye... Ah esta increible Ah esta... Me pase, me pase, me pase Esto es increible Ah me pase eso estao Se puede decir Estoy aca abajo Mira el 3 de Sonig No no ni cagando Es el de Gatrix Es el de Gatrix No es el de Gatrix No es el de Gatrix Creo que fuera weón Después de Ricardo Ariel Eri el weón mas funales Pero que si me saco unos videos Sabes que Si nos vamos No morimos todos morimos Y empezamos por LukaFrost No yo tampoco Yo estoy muerto en vida A mi no es lo mismo Entonces saquemos todos los videos Vale Funemos a LukaFrost empezando Si Nos sacamos un stream beef Mañana el domingo 9 horas 9 pm Funa a LukaFrost Tal vez En el último Tame enfundamos El cabezas de Cachofa este de paso De paso ¿Yo no soy nadie? Si ¿Saco una grabación una vez Que habla de una persona de copa? No, 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 no No fuero los 3 bolotadísimo ¿Qué están hablando? Yo no hablo nadie Yo no sé ni quién es Yo no sé ni quién es jugar la copa ahora ¿Qué están hablando? No lo entiendo ¿Qué te llamas, güey? Mira la cabeza de Alcachofa es horrible con las líneas, güey. No, la cabeza de Alcachofa no debería jugar mal, güey. Es una reality, güey. Vicente, voy a jugar cada partido. Estoy jugando, güey. Mírame, mírame, mírame. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Matando el jugo, güey. Lo que lo hiciste en todo el juego, inútil. Alcachofa, güey. Alcachofgeat, güey. Así te llamai. ¿Cómo te llamai? Vicente Troutman. ¿Cómo me puedo llamar? Imagínate llamarse Agustín Quiroga y te juro yo soy capaz de apuñalarme, güey. Uy, yo me pido como en la cara y le dejo como el MJ, güey. Oh, ya, pero, güey. No, para, para, para. No, 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 no. No, 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 no. Se pasó, se pasó. Te llamaba Vicente, que así se llamaba mi abuelo, más o menos. Sí, llamai a Agustín. Te llamai a Agustín Lucas. Es que ni combina la güey, ni rima o algo, güey. Ni una gracia, güey. Eres como Lucas Frost. Se llamaba Vicente, ¿qué estamos hablando? No, pero ¿te acordáis cómo se llamaba el Lucas? El Frost se llamaba como Luca Ivano, una güey así. ¡Antonio, Antonio! ¡Antonio, Antonio! ¡Antonio, Antonio! ¡Antonio, Antonio! ¡Antonio, Antonio! ¿Te acordáis, Sony? ¿Te acordáis? Cuando estábamos la noche, una vez estábamos con Sony tomando. Después de perder, estábamos full de presión rapeando. Estábamos tomando, full curado los dos. Estábamos así full. Este güey puso bases depresivas en YouTube. No se iba a rapear. Y el Lucas estaba en la pieza, ocupado, claramente. Nosotros... ¡Antoni! ¡Ven a rapear! ¡Ja, ja, ja, ja! No pasa nada de gritarle a Anthony, güey. Ay, estábamos full de presión. ¿Por qué están en paro, güey? ¿Porque Sonic lo trató mal? Sonic, deja de tratar mal a mi chat, por favor, güey. No, 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 no. Solo la palabra es sola, güey. Qué bueno que pegué un Rambo, güey. Lo que le pido el Rambo... ¿Qué, qué, qué? Dene un follow, un follow. Perdón, un follow, un follow. Perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Dene un follow en Ita Gran, porfa. Y me sigo a mi. ¡Ojo! ¡Soniki! 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 Lamentable Gente, pongan en el clip Soniki fallando todo Para que todos se la crean Mira, mira, lo que le voy a hacer es real No es real esta hueá Esta hueá no es real Mira, mira, atención Yo soy un buen paciente Indigente cochino El pelado es un asco Que se cambie el polerón Primero antes de hablar de nuestra nacionalidad Me acabo Pelado, ¿con qué polerón estás hoy día? Dime la verdad En 40 grados No sé, yo te he visto con polerón Hasta después de estar un mes sin bañarte Pero literal ¿Por una semana se baña? Se pone el mismo polerón Sí, sí, one hand Soni, soni ¿Te acabas de describir? What the fuck Si somos sinceros Yo no hago esa voz Literal, sí, one Yo nunca, yo nunca Oh, pido, perdón No me dio el rango Es una realidad Es que Pero que Los cambio, los cambio Estoy, estoy, estoy No, no sé si los cambié tanto No, bueno Voy cambiando Con los mismos Pero voy cambiando Uno cada semana Bueno, es real lo que me pega el ramble ¿Por qué el ramble pega tanto ahora? Oh, lo que le pegué What the fuck, man Oh, el mal fit Mal fight Literal, mal fight Crasa, hard fight Ese Thresh es un asco de mierda A ver, Thresh Cuenta que Thresh es una escoria Sí, sí, sí No, ese era Zoniki, mamá O sea, ese tipo está Abo vivo Es buenísimo, ¿no? ¿Qué? Está Abo vivo Mira las rotaciones que me pegó Parezco a el Raid McQueen Cuchao Ok, voy a cometer el suicidio Ok, Claudio Asensio Este, te vas, BAM, pajero Está ahí yo nomás A ver Vamos a ver Lo último mensaje de este tipo ¿Qué? ¿Qué pasó? What the fuck, man Es un genio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, mira Es que ahí subo mis play, gente Por eso ¿A dónde? ¿En el OnlyFans? Play in the bed También para mejorar No, 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 no Pero, no, no, no Güey, ¿tú no sabes que la nigga está pololeando con un musculoso famoso? ¿Te va a sacar la concha de tu madre, güey? ¿Qué va a sacar dinero de Asensio? Güey, pero ¿es, eso es legal lo que se me pegaste? Dicen, sí, no sé qué, güey Igual va a 06 Pero ese tipo va a 06 Va a 06 y no le pego a nadie más, güey ¿Estás abusando? Sí, sí, sí Soy un abusador ¿Me ha robado el logo que sea? No, ¿por qué le pegué tampoco? What the fuck, man ¿Te lo viste? No, Sony, Sony Antes de bokearme Antes de... Sí, eso mismo Sé sincero No le pegué nada Y fuera, güey Más de algún güey va a pagar Por ver a tu pelada culida brillante ¿Me voy a...? Ok, OnlyFans de... ¡Halo, halo, halo! Sí, así que parece teta tu pelada Oye, oye ¿Por qué unas tetas? ¿Por qué, por qué, eh? Bueno, por favor No estaría entendiendo ¿Por qué una teta? Juan, quizá un OnlyFans meme Que te chistes La peladita Te refregás ¿Cómo sabes, Nicole? De repente ha salido una Sugar Mami que te va a pagar 10.000 dólares Porque le mandí la pelada brillando ¿Y cómo no se streamen pelota, mamá? Oye, oye No hay respeto por la mujer En el stream de Soniki Ahora sí me fui Ahora sí me fui Ahora sí me fui Soniki a o vivo Ahora sí me fui Igual... Es verdad Chicos, si te vas a reír, reírte bien Juan, con Sony nos pegamos Tanta risa fake en los scrim Que ya no sabemos la risa Al pie De la letra A ver, Juan, me muera ¿Te has sacado dos cosas? Está fuera Eh, no, sacamos una nomás Una Una, no es necesario más Pero si estoy ganando yo solo What the fuck Estoy hablando, man Tengo todos los objetivos Tú eres el único objetivo Que yo tengo en mi vida, pues, güey Ya, caíte dos hijos de mi mapa Ya Gente, hay 2100 personas de Scrim Los 2100 me tendrían que estar siguiendo Ahora mismo Pero este tipo es un asqueroso ¿Qué onda? No tiene miedo No le tiene miedo a la muerte Este pelado, güey No tengo vergüenza 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 No te importa nada ¿Voy a cuando tengo? Nada, nada Tengo 100% No, lo dejé locker Lo dejé locker ¿Cómo que no? No, tú, güey Yo rompo de una No me importa, ¿no? ¿Por qué le pierdas el Tobio entonces? Oh ¿Quién fue ese? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿No reconocí la voz? ¡Ah, el exterminio, weón! ¡Ah, pero el Tommy se lo merece, weón! Si tiene una cara de idiota Una cara de... Una cara de... Oye, oh, oh, ya, saquen clip, saquen clip Saquen clip así de escuro en los jeroglíficos ¿Sabís quién es más fácil? Tu mierda, weón El exterminio no tiene ni mod, de verdad que son falta de respeto Si, ¿sabés qué? Es que se me cagaron los cupos de mod Se los voy a sacar a ti para dárselos al exterminio ¿Para qué cupos de mod? ¿Qué estás jugando? Igual el exterminio tiene 15 mensajes y aparece Eh, si es verdad, si es verdad Mira lo que voy a hacer acá a Ibreac No le pecan a nadie Muy fácil, weón ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!